Buenos días, segunda llamada y tercera llamada de una vez. Bueno, a mí me da mucho gusto que esté con nosotros Claudio, Claudio Rama. Bueno, la semblanza se lo va a leer María Elena. Yo nada más quiero decir que bienvenido Claudio con nosotros. Como ustedes saben, él es, bueno, desde lo que yo conozco, yo creo que es quien más conoce las situaciones de la educación superior en América Latina. No sólo por lo que trabajó en IESALC de la UNESCO, sino por lo que antes ya traía de saberes en este campo y por lo que ha seguido investigando y trabajando en los últimos años. Y bienvenidos todos. La dinámica sería, ahorita una breve semblanza, luego escuchamos al doctor Rama y queremos dejar bastante tiempo para que pregunten y hacer un diálogo acerca de esta temática. Bueno, pues bienvenido Claudio y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues con el gusto de presentarles al doctor Claudio Rama, yo podría destacar que yo creo que es de los visionarios, por un lado, alguien que tiene una gran comprensión de lo que es el contexto social de la educación, particularmente para América Latina, pero por supuesto con una visión y una perspectiva global. Y yo creo que es de los autores más influyentes en este tema, como para entender hacia dónde va la educación en general y la educación a distancia en particular. Él es economista, tiene también formación en el campo del derecho y el haber sido director de la Yesal de la Unesco, tal como lo plantea Manuel Moreno, le ha dado una visión muy amplia de lo que es el contexto de la educación en Latinoamérica. Él coordina el observatorio del Virtual Educa para la educación virtual y su perspectiva diría yo que es muy requerida en distintos programas de formación de investigadores en todo el continente. A mí me ha asombrado mucho su capacidad de trabajo, yo creo que es sin duda y no porque esté aquí lo digo, yo creo que es la persona que conozco de manera directa, con más capacidad de trabajo, tiene una enorme cantidad de publicaciones, muchas de ellas conocidas por nosotros. Aquí hay un grupo también, la audiencia hoy son coordinadores, gente experta, gestores, investigadores del campo de la educación a distancia, te conocemos por lectura y para todos es un gran honor poder escucharte el día de hoy. Yo destacaría también que tiene varios premios en relación a lo que… en el campo de las ciencias sociales, pero también es un ensayista muy reconocido, o sea, tiene un perfil muy, diría yo, muy versátil, muy sensible. Y todo esto lo hace la persona que es y lo que nos ha aportado en lo particular, yo diría que para nosotros ha sido muy importante el concepto de despresencialización en la educación, esto que es como este tránsito hacia una educación cada vez más virtual, que de pronto en las instituciones hay una cierta ceguera, a veces yo lo veo como si las modalidades estuvieran separadas, pero hablar de despresencialización a nosotros nos ha dado una pista para entender muchas otras cosas. Entonces, bueno, eso entre muchas otras cosas más, pero por todo esto, un placer tenerlo con nosotros el día de hoy. Bueno, yo me prefiero el podio, les pido excusas. No, no, ¿quién se anima? ¿Acomodían? Bueno, muchas gracias Manuel, muchas gracias María Elena, es un lindo placer estar aquí. Cada vez Guadalajara me gusta más, hace seis o siete años, ocho años se había vinido primera vez, hace cuatro vine. Le agradezco mucho la gentileza a la universidad, no he publicado un libro, estudio sobre la reforma, la virtualización. Y es lindo, pude robarme y conseguirme algunas máscaras, robarme en el sentido de alguna gentileza de atención. Y colecciono máscaras, o sea que venir a Guadalajara también es lindo para reconstrucción cultural. Yo quisiera hacer una reflexión, básicamente de algunos escenarios de lo que está transformándose los sistemas de educación a distancia y virtual. Algunas de las conclusiones y avances han sido planteados en algunos de los capítulos de ese libro de la reforma de la virtualización. Lo primero yo quisiera marcar es, muy rápidamente, nosotros estamos en un ciclo nuevo de los modelos económicos y societarios a escala global. De alguna forma, si mantenemos los paradigmas de las concepciones de cómo la fuerza productiva, la tecnología, la relación del hombre y el conocimiento va transformando las estructuras sociales y si mantenemos el paradigma de que la economía y la sociedad funcionan por ciclos históricos, los estudios del Cron d'Atriez, los estudios del propio Marx, los estudios de la evolución histórica, va mostrando que nosotros estamos en un nuevo escenario tecnológico-societario. Es los largos periodos de Brodel, de 40, 50 años, que están marcados por una relación del hombre con la naturaleza y con la ciencia. De alguna forma, esto marca una visión en la cual es el conocimiento el que va marcando la evolución histórica de la sociedad. Este modelo de sociedad, este modelo de dinámica de transformación del hombre y la naturaleza, este modelo de producción, es un modelo cada vez más basado en la producción automatizada, en la digitalización, en la programación informática. El viejo modelo de la cadena de montaje, de la producción de productos idénticamente iguales, esa analogía hecha por Chaplin en la cadena de montaje, la producción de Ford, eso es una historia del pasado y este es nuestro modelo. Es un modelo que incorpora la expansión de conocimiento, es un modelo que está produciendo enormes volúmenes de creación de conocimiento un modelo patentable, mercantilizable, protegible y que al mismo tiempo está cambiando todos los mercados laborales. O sea, tenemos que al mismo tiempo que cambian los mercados laborales de las competencias requeridas, es el modelo societario. Esto nos plantea algunas hipótesis muy complejas de reflexionar, que es, ¿es la educación virtual la expresión del nuevo modelo económico societario? Así como la televisión, la radio, la cadena de montaje y producción de automóviles, las máquinas fotográficas, todas se han digitalizado. La pregunta es, ¿en qué medida los procesos que estamos viendo al interior de la educación a distancia, de la propia educación presencial, de las dinámicas educativas en general, no están, de alguna forma, también transformándose en un proceso más lento, porque la educación siempre es más resistente por múltiples motivos, que no está transformándose y los nuevos modelos universitarios son modelos en los cuales estructuralmente tienen incluida la virtualización, la digitalización, la producción de conocimiento en el marco de redes digitales. El concepto que emana esta reflexión que vamos a seguir es, que de alguna forma, lo digital, que es básicamente el manejo de información de ceros y unos, la codificación del pensamiento, no está siendo el eje de las transformaciones, de lo que llamamos todas las reformas dominantes de los sistemas de educación, los sistemas de aprendizaje, los sistemas de transferencia y apropiación de conocimiento, y al mismo tiempo no están siendo los ejes de un modelo societario en proceso de transición. Las transiciones duran un largo tiempo, los procesos no son de un día al otro, y de alguna forma, la discusión es ese paradigma histórico. Bajo ese principio, nosotros visualizamos, nosotros teníamos una educación a distancia que era la prehistoria de la educación a distancia, o sea, una educación a distancia con recursos de aprendizaje analógicos, es una educación a distancia de lo que llamamos la primera generación. Entonces, en vez de hacer una lectura de generaciones, nosotros queremos introducir la lectura de una ruptura. Lo virtual rompe la historia de la educación virtual, lo virtual va a cambiar los escenarios, va a plantear un conjunto de desafíos y de transformaciones, y pone una fase inicial de la educación a distancia como prehistoria, como una lógica de recursos de aprendizaje, de tutorías presenciales, de esas dinámicas de la educación por correspondencia que tanto caracterizó a los sistemas del siglo XIX. De alguna forma, esa es una educación que era una educación de élites, la educación presencial era de élites, y la educación a distancia también era de élites, y lo vemos en las dimensiones de la matrícula y de la cobertura. Era una educación para sectores de bajos ingresos, una educación con bajos niveles de regulación de la calidad, una educación que ha hecho enormemente mal al desarrollo de la educación a distancia porque ha marcado paradigmas, valores, imaginarios colectivos, ha marcado una vieja imagen de una educación con un cierto estigma de una educación marginal. O sea, los paradigmas eran, había una educación presencial, aquellos que por recursos económicos no podían acceder o aquellos que por capital humano no podían acceder, accedían al camino de la educación a distancia. Más allá del modelo de John Daniel, de que no importa cómo entres, sino lo que importa es cómo sales, y la educación a distancia al final es la creación de las mismas competencias, la realidad es que teníamos una educación a distancia de muy baja calidad. para sectores sociales de menores ingresos, que de alguna forma reproducía las desigualdades. Mientras que el ciclo de la educación presencial cumplía el rol de igualación de las condiciones sociales de las personas y de la educación como el factor de la igualación de las condiciones sociales, la educación a distancia reproducía las desigualdades, reproducía un escenario distinto. Este contexto de alguna forma nosotros planteamos que va a cambiar, va a cambiar con algo que no queremos llamar educación virtual, sino que la queremos llamar educación digital. Porque la educación virtual es una fase, una parte, una característica, pero es toda la educación, la presencial y la distancia, que están sufriendo esa transformación con los componentes de la virtualización, que la permitirían caracterizar como educación digital integrada. O sea, donde hay una tendencia a la convergencia que están dando los recursos de aprendizaje. De alguna forma, el camino de la digitalización es el camino de las reformas educativas. Cuando vemos para atrás en la historia, si bien la imprenta de Gutenberg tiene un enorme tiempo de distancia cuando fueron las reformas educativas, no existiría Humboldt, no existiría la reforma de la universidad de Napoleón o la universidad humboldtiana si no hubiera existido el libro. O sea que el libro, como un proceso de cosificación del pensamiento, como un proceso de creación de un proceso de aprendizaje más sólido, más intelectual, más reflexivo, más profundo, que la literatura oral de la educación tradicional presencial, no hubiera existido sin el libro. Lo que estamos diciendo es que en aquella época histórica las grandes reformas de Napoleón, de la universidad, hoy la universidad tradicional, profesionalizante, la universidad humboldtiana que inventa el seminario, no hubiera existido sin el libro. El seminario es no discutir con el maestro, el seminario es discutir con el libro. El seminario es el conjunto de actores del proceso de aprendizaje que de alguna forma no aprenden con el docente, sino aprenden con el libro. De alguna forma, sólo la existencia del libro es lo que permite. Entonces podríamos hacer, y se ha hecho, varios estudios de lo que ha sido la transformación de la educación con la irrupción de las industrias culturales, lo que ha sido también la incorporación de la segunda gran reforma de la radio y la televisión en la educación a distancia, y de alguna forma, hoy nosotros sentimos que de alguna forma hay otro cambio significativo. Se reconfiguran completamente las prácticas pedagógicas, las dinámicas del proceso de enseñanza, del tipo de estudiante, las competencias, los docentes, los currículum, y sobre todo, vamos a ver, se reconfigura el trabajo docente, trabajo como proceso de creación de valor. Este escenario de la digitalización también va a marcar la calidad. La calidad va a estar dada por la intensidad de los procesos de digitalización, la intensidad de la cosificación del conocimiento en recursos de aprendizaje. De alguna forma, también la digital va a cambiar un escenario que tiene que ver con los puentes entre educación, entre conocimiento y trabajo. De alguna forma, la educación es un puente. Es un puente entre los conocimientos y el mercado de trabajo. O sea, la educación transforma, lleva conocimientos, crea competencias en las personas para un ejercicio en el mundo del trabajo. Más allá de si el trabajo es la vida o el trabajo. Lo que quiero estructurar claramente es que la educación integra conocimientos, crea habilidades y destrezas en las personas y es un puente que une la pata de los saberes, de las teorías, de los acciones, de la creación de conocimientos con los ejercicios del mundo del trabajo. Crea competencias a partir del conocimiento. Ese puente es los sistemas educativos. Los sistemas educativos actuales, de alguna forma, han sido transformados como puente, como forma de apropiación de conocimiento, como forma de construcción de competencias a través de lo digital. La digitalización cambia también cómo las personas crean capital humano y crean competencias. O sea, cuando tú tienes modelos de simulación y puedes subirte a un avión solo a partir de modelos de simulación, de alguna forma, el concepto de la formación de competencias como ámbito práctico, de alguna forma, está siendo transformado. Cuando tú tienes la capacidad de poder construir en el proceso de enseñanza dinámicas colaborativas, de convergencia de recursos de aprendizaje con lo virtual, con la imagen, con el sonido, con simulaciones, con software de aprendizaje, está cambiando completamente la forma en la cual adquieres las competencias respecto a cómo se adquirían del pasado. Y de alguna forma, el tema central que vamos a discutir es que va a cambiar la correlación en lo que yo llamo trabajo vivo y trabajo muerto. El trabajo vivo es esto, es el trabajo directo de un sujeto sobre el proceso de enseñanza y de los aprendizos. De alguna forma, es el trabajo vivo. El trabajo muerto es el trabajo hecho anteriormente. Si alguien escribió un libro, es un trabajo hecho, humano, pero para el proceso de enseñanza no es dominante el trabajo vivo, la práctica docente presencial, sino que es dominante en el aprendizaje de los sujetos de la enseñanza del recurso de aprendizaje. Toda la enseñanza en la discusión de educación a distancia, vamos a terminar en esto, es una relación entre trabajo vivo y trabajo muerto. Este equipamiento es trabajo muerto. Es hecho por gente antes. cuando solo existía la educación presencial, lo que había era trabajo vivo. Y cuando tú pones un MOX es que no hay trabajo vivo, hay trabajo muerto. Sí hay trabajo vivo, pretérito, pasado, cosificado, un producto, un propiedad intelectual y eso marca el escenario. Este es otro de los cambios completos que está habiendo a partir de la virtualización. También, de alguna forma, en este escenario de que se inicia la historia de la educación digital con la virtualización, de alguna forma vamos a ver también algunas de las características que va marcando las competencias en la internacionalización, tengo por allí una lámina más marcada, de que tiene que ver con la nueva dinámica educativa. Lo virtual, lo digital, conforma el aula virtual, no existía en la educación de la distancia, el aula virtual, no existían las lógicas de webberización, no existía la convergencia de recursos de aprendizaje, no existían las posibilidades colaborativas que dan en red. De alguna forma, la lectura desde la educación tradicional no es correspondiente a nuestro enfoque y lo que yo también sostengo es que lo que nace es las pedagogías informáticas. O sea, la pedagogía, las formas mismas en las cuales se procesan las dinámicas de eso que todavía no tenemos muy claro, que es cómo se aprende, cómo la cabeza, hoy que estamos aquí en este centro de neurociencia, tenemos cada vez más claro que la neurociencia es uno de los ejes centrales de las carencias de la pedagogía tradicional. Bueno, en este camino, todavía aún con cuarto oscuro de cómo funciona la cabeza, nace la pedagogía informática y es un escenario más claro en este caso. Entrando en nuestro terreno latinoamericano, lo que yo quiero plantear en esto es que esto va a plantear una enorme reforma universitaria. O sea, nosotros estamos en el curso no sólo de una transformación societaria de un modelo de acumulación de capitales basado en la programación informática y la microelectrónica. No sólo estamos en una enorme estandarización y globalización de la educación y la creación de un sistema educativo mundial, sino que en América Latina esto también nos marca una gran reforma universitaria. O sea, si vemos históricamente la educación superior ha estado marcada por reformas. La reforma de la departamentalización, algunos países la hicieron, Brasil es lo que es porque impuso la reforma de la departamentalización en la reforma universitaria del 68. Bueno, hemos tenido la reforma de la masificación, todavía estamos metidos en ella en algunos países, la reforma de la diferenciación, o sea, pensemos México en estos 20 años se ha creado casi 200 universidades entre los tecnológicos, la diferenciación de la pedagógica, la politécnica, una enorme diferenciación institucional. Estamos en una reforma también iniciada en los 90 de la evaluación y la acreditación, la reforma de la calidad, los paradigmas han cambiado, los pifi, los incentivos a los investigadores, el impulso a la producción académica, el aumento al fin de la producción académica, o sea, la reforma de la calidad, el eje de la colocación de los aspectos de las competencias más allá de las enormes carencias que todavía tienen los sistemas. La reforma de la internacionalización es otra reforma en curso significativa que cada vez ocupemos más estos profesores extranjeros o conferenciantes extranjeros, estamos en cambio significativo en esta medida de la internacionalización, los currículos, los programas, la movilidad de institución, etc. Bueno, en esta la reforma de la virtualización es una de las huellas que está encadenando los procesos de las dinámicas universitarias. Esta reforma de la virtualización para mí es una de las grandes tendencias contemporáneas. Ha habido reformas anteriores, la departamentalización, pero la virtualización. Quiero marcar en este escenario que la reforma de la internacionalización, la virtualización es una reforma que retroalimenta los otros procesos en curso. Para poder expandir la masificación que es una demanda social, la virtualización está contribuyendo a esa reforma. No habría masificación sin virtualización. Pensemos, Brasil ya tiene el 16% de los nuevos estudiantes una distancia y el 14,5% de los actuales una distancia. México, tu Irán informaba hace dos años que la educación a distancia ya tiene cerca del 11% de la matrícula. Las tasas de crecimiento que está teniendo son significativas. O sea, de estos 25 millones de estudiantes universitarios que tenemos, bueno, cerca del 10% son a distancia. No tendríamos esta cobertura de estos sistemas masivos sin la feminización anterior, sin los procesos de la diferenciación institucional, sin la expansión de la educación privada y hoy sin la expansión de la educación. de alguna forma es un caso claro que no tendríamos esta cobertura latinoamericana del 43% más allá de las diferencias por países, todos están subiendo, más allá de las desigualdades al interior, México tiene 30% pero Guadalajara tiene 42%, correcto, más allá de que en algunos estados de Chiapas o del interior tienen niveles de cobertura todavía inferiores a la media de 32%, pero el DF está por arriba, o sea que tenemos un escenario de desigualdades, no quita las desigualdades sociales o de las competencias, pero en la medida que el sistema se diferencia también la virtualización es parte, no tendríamos virtualización si los sistemas nos estarían más diversificados, apareciendo de educación virtual, educación a distancia, modelos semipresenciales, la incorporación, no tendríamos tampoco sin regulaciones educación a distancia porque nuestro antecedente es de la prehistoria de la educación a distancia, una educación con baja competencia, con bajos niveles de calidad, una educación que de alguna forma en muchos lugares estaba por abajo peor de los patitos existentes en algunos países. De alguna forma lo que quiero decir es que aquí se retroalimentan procesos, hay reformas en curso, dinámicas en curso de cambios de demandas sociales, de cambios de expansión de los conocimientos, de cambios de la dinámica política que van moviendo la masificación, las reformas, la regulación, la diferenciación, pero que al mismo tiempo esto retroalimenta una tendencia marcada por las tecnologías. Cuando decimos tecnologías, para mí no es ni lo más mínimo una visión mecanicista de los impulsos tecnológicos. La discusión del impacto y la importancia de la tecnología podríamos decir que es la clave del pensamiento marxista que ha marcado el siglo XIX que es la importancia de la fuerza productiva en las relaciones sociales de producción. La historia se lee desde el pensamiento de los clásicos y sobre todo en el interior de los clásicos del marxismo como la relación entre la producción de excedentes, la tecnología, las tecnologías y las estructuras sociales. O sea que tenemos de alguna forma más allá de una discusión puntual de una visión maniqueo o muy simple de los escenarios de la tecnología en el largo periodo histórico de alguna forma todas las ciencias sociales más allá de incorporar la política con un campo determinante de la evolución es un elemento central. Para mí sin embargo no importa la tecnología y ahí hay un error de la visión del siglo XIX que es por abajo de la tecnología lo que está es el conocimiento. No es que el motor del mundo sea la tecnología el motor del mundo es la creación de conocimiento el motor del mundo es como el hombre crea conocimiento como inventa la rueda como inventa el fuego como inventa la cadena de montaje como inventa la electricidad como inventa no invenciones descubrimientes porque son productos de la naturaleza o también invenciones productos de la mente humana. Esto nos plantea lo que yo llamaría en síntesis la reforma de la virtualización o sea una economía digital que está impulsando la automatización educativa una economía que está impulsando las dinámicas en red Castel nos muestra que siempre existieron las redes los que ahora son redes digitales Castel nos plantea que estamos en una globalización sino una mera procesos de internacionalización marcado por los componentes digitales la medida que los mercados laborales están siendo transformados por el proceso de trabajo cómo haces el trabajo cómo produces en determinada empresa en determinado vehículo que manejas en lo que sea de producción de alguna forma las competencias informáticas las competencias propiamente de lo digital no tenemos una información muy clara sobre lo que es el teletrabajo sobre la dimensión del teletrabajo pero esto es una agua que viene subiendo hay que tener lo que es en esto la lectura del vaso no importa cuánta agua hay todavía sino cómo viene subiendo el vaso y cuáles son los procesos hoy que tenemos apenas un 10% de matrícula la pregunta es para dónde va esto ¿cuándo va a terminar? porque más allá de la control de la regulación pública que limite los procesos ¿hasta dónde? si no hubiera regulaciones y controles la expansión tecnológica se utilizaría y esto es lo que nos plantea ¿es esto una modalidad educativa de las muchas que vamos a tener? ¿es una dinámica que nos marca una convergencia de todas las dinámicas educativas hacia lo digital? ¿es un nuevo modelo tecnoeconómico cuya expresión educativa será así y por lo tanto será aquella que tiene menos costos más calidad más cobertura? de alguna forma son los desafíos de una reflexión intelectual yo quiero desgranar rápidamente algunos de los cambios que estamos viendo en la dinámica del proceso de enseñanza de la virtualidad bueno por lo primero es la casi desaparición de la educación semipresencial tradicional o sea la educación semipresencial aquella en la cual había guías didácticas entregadas en papel y una tutoría los fines de semana más allá de las diferencias entre una institución u otra en América Latina de los tres casos paradigmáticos la UNAD la UNED y la UNAD de Colombia Costa Rica y Venezuela de los casos de también algunas instituciones presenciales como fue también el SUA de la UNAM como es Guadalajara más allá de los casos particulares también Veracruz este modelo esta modalidad está siendo arrasada con la incorporación de un sistemático proceso algunos datos por ejemplo muestran uno ve en la UNAM que se mantienen las dos modalidades como hay un corrimiento de los estudiantes hacia el virtual o sea expuestas en condiciones de igualdad de oportunidades y de libertad de las personas de la selección y del mismo valor de las certificaciones hay un corrimiento de la demás o sea más allá de lo que opinemos nosotros de cuál puede ser mejor o peor la sociedad los sujetos del proceso de enseñanza están marcando que de alguna forma camina sobre plataformas digitales la decisión tenemos más allá de que todavía está muy limitado apenas dos países que se han atrevido en el buen sentido a la educación 100% virtual nosotros tenemos México y Colombia por primera vez ofertas 100% virtuales o sea los programas que tiene aquí la universidad virtual de Guadalajara o la universidad de Michoacán virtual la de Guanajuato algunos programas del TEC etcétera etcétera tenemos 100% virtuales y lo tenemos a una universidad entera en Colombia la universidad católica del norte y en Puerto Rico también obviamente modelo americano pero estamos viendo que si lo soltamos en términos de regulaciones crecería la educación virtual en todos los países todavía hay un paradigma de resistencia semipresencial pero en todo caso en condiciones hay ya un caso claro de mayor uso la discusión que hacía en 1902 2000 perdón uno de nuestros interesantes especialistas fallecido hoy lamentablemente José Silvio en la educación virtual su tema era cómo las universidades van a aprovechar la tecnología unas lo han limitado más o menos otras 100% argentina en las primeras regulaciones hoy ya un poco empezó a flexibilizarlo correcto y otras de alguna forma han abierto las puertas en esto es un tema de cómo le tenemos más miedo o no miedo por valores también podríamos clonar seres humanos y bueno la sociedad decide que la tecnología llega hasta ahí entramos en el campo no sólo de la pedagogía sino de la etnocencia estamos teniendo nuevos proveedores transfronterios o sea el ingreso en América Latina de educación extranjera esto que conecta la virtualización con la internacional es un camino claro ya no sólo es una discusión de la UNED de España la UOC aquí estamos teniendo el grupo ilúmino que son grupos transnacionales fuertes que de alguna forma empiezan a tener escalas internacionales enormes que a través de procesos de terciarización o de compra de instituciones el ingreso de Apolo muy complejo en Chile porque en Chile hay prohibición del lucro pero el ingreso del grupo Apolo que es la Phoenix Online University de Estados Unidos tiene hoy una dimensión y están ingresando muchos países ya no sólo proveedores estatales o proveedores culturales como la UNED o la UOC o inclusive algunos latinoamericanos como UTPL sino de alguna forma una lógica de binario el Caribe es monstruoso el Caribe las escalas de los países son tan pequeñas que no tienen los ciudadanos posibilidad de acceso a muchos programas que no sea con educación propiamente virtual en este caso queremos también marcar las pedagogías informáticas es tal vez la mayor expresión de los procesos de virtualización nadie podría aprender hoy arquitectura sin autocar no es posible pensar una profesión de economista sin Excel no es visual visualizable hoy en un futuro aprender contabilidad sin contabilidad informática y así puedo infinitamente seguir más allá de que en las clases no, no que no use la computadora y tal y tal es la misma discusión hace 20, 30 años que no traiga la calculadora porque tiene que saber aprender a hacer la dilva no yo hago los cálculos de la tasa de retorno y los cálculos financieros la máquina financiera no me pongo a hacer los cálculos y no es porque de alguna forma requiera ser esto nos va cambiando la forma con muchas resistencias hemos intentado en algunas universidades poner matemáticas en programas de software y todavía en resistencia en los equipos pero me tocó ser partícipe y apoyar un proceso una tesis doctoral en el cual en estadística 400 estudiantes aprendiendo los software de estadística con software obviamente también conceptos el tema nos quita la cosa meramente aplicativa contra pizarrón lengua y tiza cuando se hizo el examen final a los 800 alumnos los 400 que aprendieron con el software le dieron por arriba completo los 400 que aprendieron sin el software o sea el tema de las pedagogías informáticas no es solo desde el lado de la enseñanza sino desde el lado del aprendizaje efectivo y de las competencias adquiridas por la persona y cada vez empezamos a tener más pruebas sistemáticas más investigación aplicada que muestran la calidad de los aprendizajes la informatización de la gestión los Estados Unidos consideran que en la década del 90 la década de Clinton el aumento de la productividad del trabajo desde el 95 en adelante estuvo asociada directamente a la incorporación de la tecnología ¿cuánto ha aumentado la formación de capacidades por el impulso del conocimiento en la gestión meramente institucional? ¿cuánto ha aumentado la eficiencia institucional? hoy ¿no podríamos manejar institucionales de 300.000 alumnos de 200 de profesores de cientos de cursos si no es con plataformas virtuales? ¿no podríamos incorporar los procesos de inscripción masivos sin webberización? ¿no podríamos nada? ¿o sea no podríamos manejar una biblioteca con el escenario de fichas? ¿o sea los procesos de la gestión institucional en términos de la que produce calidad porque la gestión institucional es un determinante de la calidad de alguna forma es básicamente asociado a eso no hay virtualización pedagógica sin virtualización del proceso de gestión porque crea técnicos infraestructuras equipamientos conectividades de alguna forma capacidades en propio de las instituciones la digitalización de los recursos didácticos si asumimos y aceptamos y visualizamos como la historia es la incorporación de los recursos de aprendizaje Gutenberg y en adelante bueno lo que vemos es que los recursos de aprendizaje de los powerpoint las cámaras que firman o sea muchísimas clases los estudiantes están con los celulares como estamos todos nosotros sacando fotos a las láminas epa todo ya se ha digitalizado y de alguna forma la incorporación de apuntes tradicionales ha cambiado el aula ya esa frase usted no apunta no, no tengo un grabador no, no después tengo las láminas no, no X de alguna forma es un escenario que están transformando la revista los OJS no hay revistas sino un OJS parte del estándar de Bionet para acreditarlas y de alguna forma estamos viendo todos los recursos de aprendizaje se digitalizan es se virtualizan y se cosifican como trabajo muerto o sea aprender con interactividad con modelo de simulación es un escenario y la discusión de los recursos de aprendizaje no llevó a todo el tema de la educación de la propiedad intelectual y bueno hay enormes polémicas en esta materia pero los recursos didácticos están digitalizados algunos simples todavía y esto es un iceberg que va comenzando como decía Gore recién estamos en el inicio de la autopista de la información y los recursos todavía planos powerpoint cada vez empezamos a tener software y aplicativos e instrumentos que nos permiten la creatividad en esa materia ok entonces en esto podemos decir que estamos en otra dinámica de plataformas digitales de pizarrones digitales de aprendizajes digitales de evaluaciones automatizadas todavía mucha resistencia en los equipos culturales de utilizar sistemas de multiple choice y hay una especie de resistencia paradigmática pero hoy aún en instituciones muy tradicionales no puedes hacer la evaluación de dos mil estudiantes en un sistema de multiple choice más allá de que lo hagas las versiones de Moodle cada vez se incorporan eso o inclusive las fotocopiadoras te entregan los formatos y la máquina los escanea y automáticamente el profesor en dos minutos tiene y la expansión de conocimiento va obligando necesariamente a ser mucho más preciso en las mediciones de aprendizaje materiales convergentes la convergencia digital va formando y podríamos decir claramente el laboratorio mira uno entraba a un supermercado en 1940 y podías entrar de camisa entras en un supermercado y si no entras con chaqueta te mueras porque todo es congelado comida congelada las mujeres no cocina ya los hombres tampoco todo frío bueno cambiaron los supermercados tú vas entrando a una universidad y esas aulas son laboratorios equipamientos informáticos de alguna forma la figura visual de cómo vemos las instituciones cómo vemos las aulas los podios los procesos los equipamientos obviamente que nos han ido cambiando el escenario en esto obviamente estamos en el nuevo aula o sea si la base del proceso de enseñanza es la interacción del docente en el aula esa es la tradicional esto ha cambiado no solo es nuevas teorías que plantean que no se aprende solo en el aula sino que efectivamente el aula ha cambiado la gestión los sistemas de control de evaluación y está y está la gestión y está Gracias. 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 De alguna forma, a medida que se sustituye un docente en vivo, la cantidad de docentes de trabajo muerto aumenta en el seguimiento de los cursos, en las tutorías, en los procesos de producción de recursos de materiales, en una enorme capacidad de apoyar los procesos de enseñanza por parte misma de docentes. De alguna forma, creo que esa es la transformación. Nosotros estamos en un tiempo histórico del pasaje de las industrias culturales, que era la incorporación del libro, el pizarrón, esas eran las industrias culturales, a las industrias digitales. Las industrias digitales son las industrias propiamente educativas. Si uno tiene un libro que es un libro, es un recurso cultural. Si uno tiene un libro que tiene síntesis, glosario, preguntas y respuestas, y si además está en digital y tiene hipertexto y tiene preguntas simuladas de respuestas, está pasando un producto educativo. Y ese producto educativo está en red, obviamente es mucho más digital y obviamente es propiamente de la industria digital. Porque de alguna forma lo que estamos viendo es la expansión de la automatización está expandiendo lo que llamamos los recursos digitales, las industrias educativas digitales. No es casualidad que Pearson empiece a tener universidades. No es casualidad que sea que Mac Grand Hill comience a ser parte de la dinámica de la expansión y transformación de los procesos de enseñanza en las instituciones educativas. Y esto es, como le pedía Manuel, no sea demasiado larguero para abrir el debate, el tema de la articulación entre el trabajo vivo y el trabajo muerto. O sea, el pasaje de la manufactura a la gran industria, allá por el siglo XVII, ese proceso en el cual se crea la máquina que va produciendo, no es obviamente lo mismo en todos los sectores de producción, ni es lo mismo en los servicios, ni es lo mismo obviamente en educación. No estamos pasando de la llamada fábrica educativa neapoliónica, que es un poco nuestro esquema de organigrama, de chorizo, de aula, renadito, sino que estamos en una nueva dinámica de uso y de transformación de la tecnología. Sin duda, por resistencia, sin duda en un camino de incertidumbre, porque no se saben los futuros, más allá de los análisis prospectivos, es claro que el futuro es incierto y no lo sabemos y el futuro finalmente lo construimos desde nuestro pensamiento de las acciones del presente. Pero estamos viendo cada vez más el avance de los recursos de aprendizaje en el aprendizaje de los estudiantes, porque en esto no importa la enseñanza, lo que importa es el aprendizaje. Si este modelo no genera las competencias, no es el mejor. Si este modelo, cualquiera que sea, crea las competencias en las personas y distribuye y democratiza el acceso a la información y permite a más gente acceder a la formación de capital humano, cualquiera que sea. De alguna forma, el tema es, nosotros tenemos que salir de sociedades de élites desiguales, con bajo nivel de capital humano, con bajos niveles de formación de competencias de las personas y la democratización es, en ese sentido, de alguna forma, la formación. Sin duda, en esto cambian también las estructuras de costos. O sea, los elementos de los números van marcando un escenario y cada vez más los costos de la informática, los costos de conectividad, los costos de los recursos de aprendizaje están cayendo, al mismo tiempo que aumentan los costos presenciales. O sea, los docentes no ganamos lo mismo que ganamos hace 400 años. Y eso es muy bueno. De alguna forma, en este escenario es la educación presencial finalmente no va a permitir una expansión en la dimensión que se requiere si las estructuras educativas presenciales son. Entonces, podríamos decir en nuestra síntesis, hardware y software, automatización. El docente sale cada vez más de la enseñanza directa, aumenta sus competencias, se transforma en un trabajo en equipo y cada vez estamos empezando a visualizar el autoaprendizaje basado en software y recursos educativos. El MOOC, todo lo que sabemos que le falta, todos sabemos que es lo que no tiene, todos sabemos que cuesta todavía evaluarlo, que cuesta medir los aprendizajes, que cuesta los costos, que cuesta la certificación definirla, es apenas una característica. En tres años tal vez no existan los MOOCs, lo más probable que no existan. Aparecerán otras cosas, aparecerán otros procesos. Aparecerán otras transformaciones que son meramente la búsqueda de pedagogías informáticas permitiendo adquirir escenarios ofertados. Será una nueva oferta global, será una nueva fase de incorporación de lo digital, una mayor sustitución del trabajo docente humano, que es una de las tendencias de la humanidad y es una tendencia que no es que desaparece el trabajo, lo transforma y lo hace mucho más creativo. Yo creo que es mucho más creativo el trabajo no repetitivo y veces de la actitud docente. Pero en ese escenario también nos plantean cómo pasa, cómo se transforman las instituciones y los docentes, cómo se transforman los recursos de aprendizaje para ser más avanzados, cómo de alguna forma van mostrando también los riesgos de una educación mundial. Hoy estamos teniendo ya no solo micro universidades, pasamos a macro universidades, pasamos a las mega universidades de John Daniel, que en su libro de hace muchos años bien conocido era la UNED, la Open University, la de Indira Gandhi con 3.6 millones. Bueno, este es el camino a lo que podríamos decir globo universidades. O sea, cuando uno ve que alguien dice, quiero educar, como decía la gente de Harvard y de Stanford o del MIT, perdón, a un millón, mil millones de personas, epa, los ojos se abren y de alguna forma aquí hay un escenario totalmente distinto, complejo y que de alguna forma nos ponen el desafío como instituciones, como docentes, como equipos intelectuales de reflexión e investigación de lo que son los caminos. Bueno, porque de alguna forma es claro que el camino finalmente no está exprescrito, no hay adopitonizas, apolos, espacios de Minerva que nos digan cómo es el futuro, sino será lo que nosotros decidimos. Amigos, muchas gracias, un lindo placer estar aquí con ustedes y abierto a hacer el debate y la justicia. Bien, compañeros, pasaríamos a la sesión de comentarios, preguntas. Gracias. 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 Sí, bueno, buenos días, doctor. Felicidades, muchas gracias por estar aquí. Me llamó muchísimo la atención estos conceptos del trabajo vivo y del trabajo muerto Como que son un poquito fuertes a la hora que se habla de un trabajo muerto No sé si me quedó claro que entonces todo el ámbito del trabajo muerto en esta modalidad Se pudiera considerar lo que nosotros hacemos en nuestro modelo como los diseños instruccionales, por ejemplo Pero me queda la duda de que entonces en mi trabajo de asesora, que es mi trabajo docente en esta modalidad No estoy en un espacio frente a frente, no estoy personalmente presente con mis asesores frente a frente Estoy a la distancia y estoy a veces sincrónicamente y a veces asincrónicamente Entonces yo como asesora formo parte, estoy un tantito muerta, un tantito en el trabajo vivo En esa aula virtual o cuál sería la relación en el aula virtual Cuando tomas clases en la educación financiera, los procesos de evaluación están midiendo la infraestructura, están midiendo el currículo Están midiendo cómo fueron esas anteriores a tu procesos de evaluación O sea, todo lo que fue hecho antes no fue traído por uno marcial más allá de la discusión de la pirámide de los egipcios Todo fue hecho por el hombre y el trabajo Entonces, la teoría lo que va mostrando es que estamos en una dinámica donde la construcción de capital físico La construcción de capital intelectual es parte de la creación de valores agregados Entonces, todo trabajo hecho en un libro que los diseñadores, los corregadores, los revisores Eso es un conjunto de trabajos muertos Visto desde el lado, del uso de eso en otro tiempo Entonces, para el tipo que está escribiendo el libro Yo tuve el trabajo vivo de escribir el libro Hoy es el libro que está crucificado Le sirve a otros, en el caso de eso es ruirle Porque es un trabajo muerto para ellos en sus procesos de enseñanza Pero cuando yo lo hice, trabajo agregado mínimo O sea, toda sociedad se caracteriza por el valor agregado Y el acto humano es siempre un valor agregado Agregamos cosas de vuelta Pero esas cosas las agregamos conjuntamente con equipamientos que tengo Cuanto más fuerte es la tecnología, los equipamientos Nuestro valor agregado mayor Porque es casi como la teoría de Dame una palanca y vuelvo Cuanto más fuerte tenga la palanca Entonces, nosotros teníamos una dinámica De proceso de enseñanza Que se basaba en educación presencial Pero la educación presencial es el trabajo vivo Aún así, salvo que estuviera en el árbol Que era casi en la calle De ahí en adelante el mundo fue metiendo la sala Fue creando la biblioteca Fue creando y cosificando el trabajo O sea, cuando tú ves una sociedad Y es un conjunto de capital pasado Puesto al servicio de la generación del presente Entonces, eso es el proceso mundial Cuanto más capital bueno Cuanto más trabajo bueno Hay en la provincia femenina O sea, obviamente que depende El esfuerzo del aprendiz Pero si tiene diversidad de recursos Mejores infraestructuras O sea, si tú lees en el proceso de vacunas Un indicador de evolución en la institución Desde el enfoque de los trabajos realizados Te está dando un punto Que no es que sustituya Es un complemento En el logro de la premisa En el logro de todo O sea, vas a cualquier servicio Y ahí hay trabajo mínimo y trabajo nuevo Entonces, lo que estamos teniendo En la recuperación de distancia La forma de leer La recuperación de distancia nueva Es este camino De poner el trabajo nuevo Como una dinámica anterior De crear De conocimiento Aunque tenga una pareja De conocimiento Todo va a ser Para crear más conocimiento Entonces El enfoque es algo Que estaba Desde que salimos De la educación Totalmente presente La educación nuestra No es una educación social Sin el libro No tendríamos la capacidad Que nosotros le tenemos El libro que permite Ligeramente Permite formar competencias Un modo Nosotros tendríamos De esa capacidad Sin el uso De En nuestro aprendizaje De ese trabajo nuevo anterior Entonces Eso va aumentando Se va siendo más preciso Pero La lógica es La reducción Paulatina De ese trabajo nuevo Y por lo tanto Un aumento enorme De la productividad De la vida O sea Un tipo que tiene Doctorado Tiene Doscientos libros Mil libros Leyes O sea Tiene La proyección De un trabajo De un trabajo nuevo Procesado nuevo Y entonces Es un tipo de utilidad nuevo Este es el enfoque Que obviamente Es un enfoque Que estaba en las otras áreas De la sociedad Es el propio enfoque Que hoy no soy un buen Soy un enfoque Pero es el enfoque El enfoque propio De parte de la lectura Que hace Los clases Tanto Y claro Como más De la revolución Y la reforma De la mecanización Y la automatización El gran Capítulo 23 La gran Pasaje De la maniocultura El gran El tipo De trabajo El tipo De rol Del valor Alegado Doctor Rama Buenos días Mi pregunta es En relación A su presentación Que menciona mucho Que la Educación A distancia Es el futuro Tiene muchas ventajas Reduce costos Se aprende mejor Tiene Muchas ventajas Que ya mencionó Ese es por un lado Pero por otro lado Nuestra realidad En nuestra realidad Estamos viendo Que no es Tan reconocida La educación A distancia Por las autoridades Que no No han Establecido Los mecanismos Para Para dar Seguimiento A esta educación No hay legislación Suficiente Los costos Todavía No son Tan bajos Como Como deberían De ser Es decir Todas La realidad Es un poquito Diferente Al menos Aquí en México A las ventajas Que en teoría Da la educación A distancia ¿Cuál sería el camino Aquí en México? Pues sobre todo Para las instituciones Porque a veces Dentro de las mismas instituciones No se reconoce Tanto la educación A distancia ¿Cuál sería el camino Y quiénes serían los actores Que deben de hacerlo Para que haya más reconocimiento Y para que avance La educación A distancia Interesante Yo no digo Que los costos Son menores Yo digo Que los costos Por Aprendiz Son menores O sea La educación A distancia La educación A distancia Lleva A escalas Superiores O sea Este mecanismo De las mega Universidades O sea Mientras que La educación Presencial A medida Que aumentan Los estudiantes Aumentan Proporcionalmente Los costos Tienen 40 alumnos Tienen Por el profesor El aula Pasas a 80 Otro profesor Otra aula En la educación A distancia Los costos Son muy Superiores La producción De recursos El seguimiento La tutoría Es muy superior Y bajan Por persona A medida Que aumentan Las escalas Es como decir En un cine Si en un cine Entra una sola persona El costo Es enorme Correcto Esto es La teoría De Herlake Respecto A los costos De las instituciones En red Hace 20 años Bueno Menos Cuando empezó internet Era costoso internet ¿Por qué hoy es baratísimo internet Casi gratis? Bueno La teoría va mostrando Que de alguna forma Distribuye Los costos Aun siendo un poco mayores Entre millones De personas Entonces No los ves Pasar los costos Las estructuras De la economía De la educación virtual Hacen curvas Hacen curvas Distintas A las Que no son curvas Sino que son casi Una ecuación De primer grado De la educación presencial Tienden A la caída A medida A medida que Aumente La matriz Yo creo que Nosotros estamos Sin duda En un proceso De tensiones Y resistencia También Todavía Los docentes De las instituciones A distancia No tienen Representación De su organismo Gobierno No tienen Los mismos niveles De remuneración En muchos lados Muchas instituciones Usan Profesores del interior Sin régimen Salarial Es correspondiente Tienes un enorme Proceso de limitación Yo me acuerdo A un dirigente Estudiantil Que decía La presencialidad Es la calidad Tiene paradigmas Intelectuales Eso es normal Y es un proceso Absolutamente Aunque no nos guste A los que somos Mediadoradores Del templo Como decimos Pero es Absolutamente normal La resistencia La desconfianza Las dudas Y eso es un tema De discusión De debate De convencimiento De verificar Porque si No fuera así Y estamos equivocados Maravillosamente Deberíamos de reconocer Que no es el camino Porque no O sea El objeto no es Que la educación virtual Debe expandirse por sí No, no El objeto es Que la gente Adquiera mejores competencias Y que podamos tener Una educación Más masiva Y de mejor calidad Nosotros creemos Que siempre La tecnología Ayuda a estos procesos O sea Que siempre La tecnología Nos permite Algunas cosas O sea En eso Hay también Paradigmas intelectuales Me acuerdo una vez En un congreso Que estábamos Una persona Decía No, porque los celulares Nos van a generar Nos van a generar Una incomunicación Y que hay que romper Los celulares Y que eso es Cosificano Y bueno Hoy Yo creo que al contrario No es una discusión Banal Es una discusión banal Porque nadie Dejaría tener celulares Porque al contrario Nos comunicamos mejor Y eso no nos quita La afectuosidad Y la interacción O sea Yo creo que son Discusiones y resistencias Y es normal De todo cambio Paradigmal Ahí Lo que hay que hacer Es revisar Un poco mejor Lo que son Los trabajos de Kuhn Sobre el tema De los paradigmas Kuhn es un hombre Que ha publicado Muchísimo Pero muchísimo Desde La beca del 40 Y su maravillosa obra De las revoluciones Científico-técnicas Nos muestra Estos problemas De la resistencia De los cambios De paradigmas De las discusiones Como una cosa normal Y bueno Es la discusión Es el intercambio Entre personas Es la confrontación De ideas Es el debate intelectual Yo creo que Es parte Transicional Hoy 10% Es una élite Vamos a decir La verdad Es una élite La educación a distancia Es una poquita cosa Y también No tenemos todavía Los estándares No están las legislaciones Los protocolos Los regímenes de trabajo Y bueno En eso Las instituciones Como ustedes Están en un proceso De construcción Y también De experimentación ¿Por qué? Muchas instituciones También todos los días Experimentan ¿Cuál? Porque con la tecnología Tienes que experimentar Porque no se sabe Para dónde va Yo me compré Hace 30 años Había dos videocassettes Y me compré Betamax Dije Este es más pequeño Y lo más chiquito Va a caminar al futuro Me equivoqué Camino al VHS Varios años después Salieron las computadoras Y estaba El CPM De Epson Estaba Apple Y estaba El IBM Y dije No Los japoneses Van a hacer el camino Y me quedé ensartado Y esas computadoras Fue para abajo O sea No sabemos O sea Que aún pensándolo Y yo lo tengo muy claro Porque las tres Las dos decisiones Las pensé Tenía una plata Tenía 20 años ¿Qué me compro? Lo pensé Lo reflexioné Me sentí inteligente Puf, afuera O sea Que no sabemos Y hay que experimentar Y hay que perder tiempo Y hay que probar Pero No podemos dejar De tratar de probar La tecnología En la educación No podemos negar Las posibilidades Del acceso De las personas De la formación De competencia De la educación virtual Ah, perdón Carmen, Coco Y yo Doctor Rama Muchas gracias Por su excelente presentación Y yo tengo una pregunta Cuando usted habla De la reforma De la educación superior Uno de los De los principios O lo que está sucediendo Es la diferenciación La diversificación Y la estratificación Como una de las tendencias Pero luego Usted Ya Este habla De la automatización De la educación ¿Cómo van a convivir Estos Estos principios De diversificación Y diferenciación Hacia la automatización De la educación ¿Cómo sería? Digamos En general Las tendencias No van Todo a punto O sea Esto corresponde A un estudio Que hizo un estudio Que salió De un programa 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 Tú tienes Una enorme tendencia A la regulación Y una enorme tendencia A la diferenciación Esa es un buen punto La regulación No quiere El diferenciación Y la diferenciación Está encorchada Por la regulación O sea Que las tendencias En general De la vida No son escenarios Que todo va a un lado Sino que son Tendencias En común En discusión En el debate O sea La sociedad Yo creo que La tendencia A la automatización Es una tendencia Pero tampoco Puede ser contradictoria Con la tendencia A la diferenciación O sea Que puede tener Un tecnológico Que al mismo tiempo Se automatiza O puede tener Una educación militar Que crea competencias Con software Interactivos O puede tener Una educación Profesionalizante O sea Yo creo que tenemos Varios niveles Que pueden conciliar Algunas no concilian Educación laica Y educación religiosa Es medio difícil Juntarla Otras Si Hace 20 años Educación presencial Y a distancia Era contradictoria Ahora El tema Ya se acabó Es Tu te puedes inscribir Presencial A distancia Virtual Como quieras Hacer la UNAM Como hacer la UNAD De Colombia Que te permite Que tú En función De tus libertades Correcto Otras instituciones Exploran Que los desertantes Puedan pasar a virtual Que permite Otra forma De interacción Presencial y virtual O sea Las tendencias Algunas Son contradictorias Otras no Depende de la evolución En general Algunas de las grandes Tendencias macro Son contradictorias Y terminan Buscando En su proceso De equilibrio En cada caso Histórico En particular Prácticamente son dos Cuestiones Doctor Me centro De nuevo Como Ana María En el trabajo Vivo Y el trabajo Muerto Para que Ese trabajo Vivo Disminuye De cierta forma O cambia El rol Del docente Dos cuestiones Que me parecen Fundamentales Reflexionar La formación Del docente Cómo ir transitando Para que Para en ese nuevo rol Que tiene más Que tiene más que ver Con el trabajo Muerto Que con el vivo Y segundo punto En la automatización Que usted menciona Y a mí sobre todo Me cuestiona La automatización De la evaluación No me cuestiona Es problema Muy problemático ¿Cómo es costoso? Es muy largo Crear todo ese software Todas esas herramientas Tecnológicas ¿Cómo ayudarnos? ¿Cómo colaborar? Realmente Todas las instituciones Porque estamos haciendo Cuestiones bien parecidas Cuando uno ve Lo que hace la UNAM El Poli Aquí y allá Y estamos trabajando En cuestiones parecidas ¿Cómo de verdad Sumar esfuerzos? ¿Cómo transitar A que esa automatización? Para que ese trabajo Vivo Que hacen Las cosas muertas Colaborar Y construir juntos ¿No? Básicamente eso Mira Si la sociedad No hubiera cambiado Las mujeres No estarían sentadas Hoy En la mesa De El mundo Del trabajo Y del mundo De la educación ¿Qué quiero decir con esto? Cuando La sociedad Era fuerza bruta Lo que se necesitaba Era los tipos Que cargaban Y los esclavos Y Las mujeres Tenían bajísima productividad Solo gracias A que hoy Estamos en un mundo Del conocimiento Es que Las mujeres Tienen unos roles sociales Infinitamente mejores Y superiores Que lo que tenían que hacer Porque no podían cargar Cien kilos ¿Qué quiero decir con esto? Que es El trabajo vivo Es una tendencia A desaparición Y al mismo tiempo El trabajo muerto Es una liberación De las personas O sea Cuando Yo daba Ocho horas de clase A los 20 años Podía Y daba seminario De ocho horas diarias Durante una semana Hoy Me toca dar Un curso intensivo Doctorado De ocho horas Y no puedo El cuerpito El envoltorio No me da La cabecita Si me da Te escribo ocho horas El artículo Pero no O sea El trabajo vivo Es mucho más limitado Yo al contrario Creo que el trabajo muerto Es un trabajo intelectual Reflexivo Pensado Y ahí sí Comparto contigo Tiene muchísimas competencias Diferenciadas y superiores O sea Requiere Una programación Una colaboración Un trabajo intelectual Un pensamiento Y es mucho más eficiente O sea Es como decir Planificación alemana Planificamos Y siempre sale mejor Que ir a las demandadas A la guerra Yo Sin lugar a dudas Creo que en ese escenario Es mejor La automatización Del proceso De evaluación Es muy polémico Y yo creo que es Necesario caminar Y experimentar O sea Hoy Cada vez Es más fácil Cada vez Requiere Una comprensión intelectual Hacer una pregunta Para que la gente Repita un examen Es mucho más fácil Que pensar Un sistema De preguntas Y respuestas El preguntas y respuestas No es falso Y verdadero Tiene muchos sistemas Y complejidad Nosotros hemos hecho Algunos talleres Cuando yo estaba En la universidad De formación De docentes Específicamente Múltiple choice Y realmente Y realmente hay muchas cosas De cómo es la precisión De cómo se hace La ponderación De cómo es La reducción Del tiempo De correcciones O sea Cuando Uno tiene que corregir 300 exámenes Recién estábamos Con el rector Y me decía Esto de todavía Seguir firmando Títulos Y tengo aquí Como 300 títulos Esto Hay que En la educación virtual Hay que tener que cambiarlo Bueno Son las prácticas Del pasado Que hay que empezar A repensar Y revisarla O sea En qué medida Hoy El esfuerzo Y el trabajo docente De pérdida De horas Y horas De corrección Y que no entregan Las notas Y los estudiantes Protestan Y los llaman A China Hoy En el Moodle Tiene los sistemas Y cursos de capacitación Y todo el sistema americano Mi hijo estudiaba En medicina En Uruguay Y todas las materias Teóricas Uruguay Que es Muy primitivo En términos de apertura Y en general Tiene paradigmas Muy primitivos Digo Muy tradicionalistas Bueno Si tú masificas No tienes forma Si tú tienes Dos mil ochocientos estudiantes En un curso Como tiene algunas universidades En las facultades De economía O de derecho En la UBA O en la UELAR No hay forma posible Bueno No hacemos la evaluación Teta-tet Como hacíamos Hace cien años Tal vez la teta-tet Podía ser mejor Yo creo que la educación Múltiple choice Tenemos que estudiar Tenemos que ver La eficiencia La posibilidad De medir la media De evaluaciones Mucho más precisas De los aprendizajes De acotar el nivel De dispersión De ser más rápidos De preguntar Mucho más temas Cuando haces preguntas De tres preguntas En el examen No van todas las bolillas Los tipos Tienen que rifarse La bolilla Cuando tú le haces Dieciocho preguntas De los dieciocho módulos ¿Sabes si el tipo Supo o no toda la competencia? No, no Ahí hemos visto Y yo he hecho Unos talleres Y son Hay que experimentar Hay mucha producción Intelectual y bibliográfica En la materia Es un área Que todavía tenemos Algunos paradigmas La educación a distancia Está llegando Cada vez más A esa puerta Y tal es así Que el Moodle En la última versión La versión 2.5 Ya lo tiene Muy bien desarrollado Ya de la 2.4 tenía Y hoy lo tiene Muy desarrollado Los aplicativos Correspondientes Evoluciones Sí, bueno Eran Un par de De reflexiones Y que Por ejemplo De lo que decía Ahorita Claudio Estás recordando Una cosa La cuestión De la normatividad Pero en el caso De Argentina Normaron Para controlar No para facilitar La educación A distancia Ni para promoverla Más bien Por la referencia Que hacía Claudio Al asunto Del poder Y el gobierno Yo nomás Les pido Que recuerden Lo que ha sido El sistema De universidad virtual En los últimos 20 años Ha sido Yo le llamo Así como Un circo Por todo El organigrama Universitario Desde que éramos Una división Una coordinación Una coordinación General Ahora un sistema Y a propósito De los estudios Recuerdo A mí Lo personal Me sirvió mucho Para argumentar Lo del sistema De la universidad virtual Un estudio Que hizo La NUYES Que Claudio También recuerda El último estudio Que se ha hecho Sobre la situación De la educación A distancia En las universidades Mexicanas Y ahí quedaba Bien claro En ese estudio Que dependía Del lugar Que tenía En el organigrama La instancia Responsable De la educación A distancia La manera Que se ve Expandido ¿Sí? Algunos Lo tenían En un quinto Nivel Abajo De tecnologías En otros Lo tenían En educación Continua En otros En extensión Bueno Así Así como Bailando Por todos Los organigramas Y de acuerdo A esa argumentación Yo creo que Al rector De ese tiempo Y al vicerector Les demostramos Cómo las instancias Que más habían desarrollado Que eran En ese tiempo La UNAM Y el TEC De Monterrey Esta dependencia Pertenecía A los órganos De gobierno O sea Por ejemplo En la UNAM Dependía directamente De planeación En el TEC De Monterrey Habían hecho Una rectoría Especial Para la educación A distancia Y en la Universidad de Guadalajara Cuando ya El sistema De sociedad virtual Formó parte Del consejo De administración Del consejo De rectores Del consejo Universitario Aumentó O sea La posibilidad O sea Tiene que ver Mucho pues Con eso Que decía Claudia De la relación Entre Entre el poder Entre las relaciones De poder Y esto Y como En el caso De la universidad Así como Hay muchas normas Que impiden Un mejor desarrollo También Las nuevas normas A partir De 2005 Facilitaron Porque en ese tiempo Había la idea De cómo Normar Para que se pudiera Desarrollar Creo que ese es un punto Que tocó Claudia Que me hace muy importante El otro Es más pedagógico Yo cuando Habla De los Contenidos De estos muertos Me llegó Me recuerda Sócrates Sí Por ejemplo Sócrates Sí es que existió Porque hay personajes Como Cristo Como Buda Como Sócrates Que nunca escribieron Y siguen vivos O sea Siguen vivas Sus ideas Porque otros Sí Esos los evangelistas Que dicen Que existió Cristo Y que escriben Lo que dicen Que él dijo Pero no hay ningún Nadie lo grabó Y Cristo nunca escribió Y lo mismo pasó Con Sócrates No sea porque Platón Escribió Lo que dice Que él enseñó Pues Creemos que existió Pero el mismo Sócrates No recuerdo Ahorita Aquí se recuerda El texto de Platón Pero el mismo Sócrates Se opuso A que se escribiera Porque decía Eso que dice Claudio Porque Sócrates decía Que la palabra escrita Era palabra muerta Porque ya no se mueve Sí Pero Pero haciendo La analogía Acá La El El asesor Es el que le da vida O sea El que actualiza El texto Lo interpreta Lo analiza O lo deja muerto O le da Respiración artificial O no sé O le hace algo Para que se mueva Bueno Esas eran así Como dos reflexiones La otra Esa sí Es una Es una pregunta Que tiene que ver Con algo Que son ahorita De los obstáculos Que estamos teniendo No sólo nosotros Aquí en En Jalisco Es un problema Latinoamericano Y es un estudio Todavía incipiente Son puros estudios Sueltos Lo que Bueno Concretamente es Aprovechando que tú Eres economista Lo que yo llamaría La economía De la educación A distancia O sea Es un área De investigación Poco desarrollada Y generalmente Para poder Impulsar Este tipo De proyectos La argumentación De quienes tienen El poder Siempre tiene que ver Con el dinero Sí Yo me acuerdo El último dinero Que nos dieron La SEP Dicieron A ver Si te doy Tanto dinero ¿Cuántos estudiantes Me garantizas? Como que si fuera Una conversión Así de De alimento En carne Tratándose de ganado O no sé Pero ellos Eso les gusta Saber A la gente Que toma Las decisiones De lo que Finalmente Da el poder En las decisiones Educativas El control De la gente Y del dinero No sé Tu comentario En relación con eso De la economía De la educación A distancia Gracias Manuel A mí me llama Mucho la atención Porque Manuel Siempre De hace muchos años Que lo conozco Siempre está activo En la reflexión Y la preocupación Del tema De la economía De la educación virtual Me acuerdo alguna vez En Chiapas Alguna vez Un muchacho Que estaba trabajando Aquí Es un tema Casualmente Ayer estaba dando Una charla En la maestría En el doctorado En gestión universitaria Y también Me llamó la atención Pavorosamente Que no tienen Un curso De economía De la educación Es probable Que Me dijo La coordinadora Me invitó A la idea De poder dictar Un curso En algún momento En el año Si se pudiera Pero yo creo Que es un tema Que necesita Una reflexión Un análisis En la medida Que las escuelas De pedagogía No tienen Economía De la educación Yo siempre decía Que la pedagogía Está muy basada En la sociología Y en la sociología Y hoy empieza A tener también Los basamentos En la neurociencia Y en la economía Como campo disciplinario Inclusive También en el derecho Los temas De la propiedad Intelectual Cada vez Son más Determinantes En el funcionamiento De los procesos De creación Transferencia Y uso De conocimiento Yo creo que Ahí hay un área Necesaria De reflexionar De convencer De discutir Porque las ecuaciones De costos Son distintas Entonces tú Al final No estás pidiendo Sino estás pidiendo Mucho más Para tener Una perspectiva De escala Superior Son curvas Diferenciadas Creo que La reflexión De la Educación Virtual Yo hice un artículo Que está en un libro Llamado Las nuevas fronteras De la educación A distancia Que publicó Loja Que es un capítulo Dedicado A reflexionar Sobre Los dos escenarios De educación Presencial Y educación A distancia O virtual No distancia Como escenarios De economías Distintas Y esto remite A también A un enfoque De lo que decíamos Al comienzo Nosotros estamos Entrando en otra sociedad Que no es La sociedad Industrial Del pasado Es la sociedad Del conocimiento Que tiene una economía Digital Una economía Intangible Tiene nuevas Lógicas Económicas Y nuevas visiones Y de alguna forma La economía De la sociedad Del conocimiento Es el campo De discusión Que hay muchos Economistas Que están Los temas De la simetría De la información Los temas Del valor Agregado Intelectual Los temas De la creación De conocimiento Y de la red Las teorías De la economía En red Son parte También De la economía De la educación Virtual Hay Sin lugar a duda Un agujero Teórico Y un agujero Conceptual En lo que es La economía De la sociedad Digital La economía De este Contexto Nuevo Societario Y en ese sentido Los paradigmas También De la lectura De la educación Son Carentes De estos Enfoques O sea Ahí hay Un necesario Proceso También De investigación De convencimiento De discusión Porque al final Esto termina En números O sea Yo creo Que las cosas No es que cierran Solo en números Cierran en valores Cierran en derechos Cierran en política Pero los números Son parte De unos sistemas De cierre Porque Cada vez La eficiencia En la medida Que estamos Sistemas Cada vez Más masivos Como logramos El mejor Nivel De competencia De aprendizaje Con el menor Nivel De costo Ahí está La ecuación Y de alguna forma Yo creo Que requieren Necesariamente Avanzar En la reflexión Intelectual En la investigación De las ecuaciones En la economía Como marco teórico Y en el financiamiento Como marco Específicamente De recursos Sí, buenos días Muchas gracias Nada más Mi pregunta sería ¿Cuál es la diferencia Entre la digitalización De la educación ¿De la qué? La digitalización De la educación Y la virtualización De la educación Entiendo que Hablaba de una transición Entre La educación digital Y de cómo Los Había Se tenía que pasar A brincarse A una virtualización Me imagino Que la educación digital Tiene que ver Con el trabajo muerto Todo lo que son Los recursos Digitales Que se están Desarrollando En la red Y la virtualización Tiene que ver Con el trabajo vivo O sea Con la actualización De esos recursos Cuando se están En la práctica docente O es Sería como La diferenciación De los De los conceptos Entre digitalización Y virtualización De la educación Todavía En ese libro Se ha seguido Trabajando Medio indistinto Y creo que ahí Varias veces Me paré Y dije Espera Esto Hay que diferenciarlo Hay que aclararlo Yo creo que es una Pregunta Conceptualmente interesante Yo todavía no la tengo Suficientemente pulida Y hay veces He usado Indistintamente Los dos términos Y cuando lo hago Me hago la pregunta Sería bueno Precisar Pero honestamente No lo tengo Claro Ese camino Que planteas Puede ser O sea Lo digital Obviamente Es un sistema De funcionamiento Del lenguaje De la ciencia Correcto De un código binario Lo que pasa es que Lo virtual Se basa también En eso Correcto Creo que Yo no he leído Textos Que lo diferencien Pero creo que sería Pertinente Una reflexión De pensar Un poco Diferenciación Hasta ahora Yo lo he trabajado Con confusión Siento que hay algo Distinto Pero debería de pensarlo Un poco más Y reflexionar Pero para mí Por ahora Sigue siendo Distinto Hay veces pienso Lo digital más En la parte de hardware Y lo virtual En la lógica De software Software en el sentido De ideas De cosas pedagógicas De estructuras Creo que de alguna forma Me da una interpretación De que lo digital Es más Los hierros Y el mundo De las formas sociales De lo virtual Están en el campo O sea No vería Facebook Como digital Sino como virtual Que tiene que ver Con las relaciones sociales O sea Tiendo a pensar Que las estructuras productivas Se basan en lo digital Es el modelo Programación electrónica Eso también se basa En lo que se llama La microelectrónica ¿Correcto? Programación informática Y microelectrónica Y las formas virtuales Son las expresiones En las interacciones sociales En las formas De abordaje Del conocimiento Esa sería Pero es cierto Que no he avanzado En hacer alguna investigación En escribir Todavía lo tengo medio Me ayuda tu idea De ponerme A otra tarea más En la reflexión Pero es lindo Es lindo diferenciarlo Creo que es necesario Porque estamos entrando En un tema nuevo Que hay que diferenciar Los conceptos O sea, el pensamiento es Definir conceptos Definir categorías Y estructurar El proceso de pensamiento Alrededor de ellos Muy interesante La presentación Yo creo que Rompe con El romanticismo Del docente Artista Del docente Mesiático Que es el poseedor Del conocimiento Y es el que se sacrifica Por Por sus estudiantes Y se mueve más A un ingeniero En docencia Con todas sus especialidades Que trabaja dentro De una Una gran Industria Donde los estudiantes Aprenden Moviéndose En diferentes espacios Interactuando Con diferentes Instrumentos Es una visión Bastante distinta Siento que rompe Siento que rompe mucho Con Con lo que estamos Acostumbrados Oír Oír En relación A educación Y bueno Una pregunta Ahí es Bueno Las reacciones Como Se ha recibido Este tipo De Posición Con respecto A la educación Al futuro De la educación Y la virtualización De la educación En el contexto Latinoamericano Mi otra pregunta Tiene que ver Con el Un poco El futuro Como ves El futuro Porque En el caso Latinoamericano Siento que La educación La virtualización De la educación Viene más Desde la educación A distancia Es una necesidad De cobertura De Atender A la población Marginada Y las tecnologías No sirven Mientras que Los países Más desarrollados Que tienen Resuelto En buena medida El problema De la cobertura Es más Un asunto De expansión Del mercado De ampliación Y hacer Los procesos Más eficientes Entonces Yo Lo que me estoy Imaginando Aquí Es una situación En la educación Parecida A lo que pasó Con la industria De México En los 70's Pasar de una industria Protegida De una industria Que funcionaba bien Porque estaba Protegida Por la Normativa Por la Lo legal Digamos A la Economía De México Actualmente Totalmente Dominada Por la industria Extranjera Por lo americano Por lo europeo Por lo chino Por lo asiático ¿Cómo ¿Cómo ves El futuro De la educación En ese aspecto Digamos En 50 años? En la primera Yo creo que La creación De conocimiento Es una creación Humana Hasta ahora Yo sé que El conocimiento Es un proceso Maravilloso De la aparición De la idea De la reflexión De la aparición Del concepto De la metodología Para crear conceptos La metáfora La síntesis Etcétera La dialéctica Diríamos En el esquema Viejo Es humano Lo que a todos Nos pasa Y ha pasado A todos Nosotros Un día Dimos una clase Maravillosa Y estábamos Contentísimos Y sentimos Que eso quedó Ahí Y no la repetimos Porque cada uno Es un acto De teatro Distinto Entonces Queremos hacer Los actos De teatro Futuros Las clases Pero también Queremos conservar Esa maravillosa Clase Que vimos Una vez Y La cosificación Del conocimiento Y la dispersión Del conocimiento De la oralidad A mí siempre Me dio mucha tristeza Y prefiero Y me gusta Escribir Y me gusta La concreción Del acto humano En una vida Que es una Mínima En la historia De la humanidad Y todos Terminamos Muertos O sea que Creo que ahí Hay un tema También De los docentes Y millones De docentes Que han creado Maravillosas clases Y aprendizajes Maravillosos Para las personas Y eso quedó ahí Y a mí me da Una cierta tristeza Del trabajo Trabajo humano Y creo que El trabajo Muerte Es una forma También De preservar La especie Los valores Los principios O sea La discusión De lo de Sócrates Ver si estaba O no estaba Platón sin duda Nos da un pensamiento Intelectual Más sólido En la historia Yo creo que Los fenómenos Como los nuestros Son fenómenos Multicausales Muy diversos O sea La sociología Muestra Lo multicausal En estos fenómenos Y el proceso De virtualización Es enormemente Multicausal Si no No tendría La dimensión Que tiene Más allá De que responde Como todo Proceso histórico A los problemas De cada sociedad Yo creo que Nuestro problema Es responder Obviamente A la cobertura También Es responder A sociedades Desiguales Responder A problemas De aprendizaje Y de competencia Los europeos Los americanos Lo responderán A otros problemas Pero todos Vamos respondiendo En un fenómeno Multicausal Y yo creo Que eso va a continuar Uno no puede Hacer prospectivo O sea Los estudios Prospectivos Cada vez Son más chicos Con Manuel Hicimos una De las preciosas Experiencias Que coordinó Tomás Miclo Durante Casi dos años Un estudio Sobre prospectiva Nos reunimos Seis o siete veces En un taller Éramos un grupo Grande Gente con software Y prospectiva Un libro precioso Que al final Publicó el Ilse Y una de las conclusiones Muy lindas De Miclo Que es un buen Prospectivista Un gran Prospectivista Mexicano Es La prospectiva Cada vez Se nos hace Más corta Más allá De la Compresión De los escenarios Y la Profundización De las técnicas Informáticas Para manejar variables Y escenarios Es más chica O sea que Quitado esto De que El futuro No lo podemos ver Yo creo Que tal vez Todos vemos Que esto va a seguir O sea Será una especie De olfato Una sensación Pero Cada cosa Se está haciendo Más fuerte Vamos a tener Procesos de holografía Yo voy a estar aquí No voy a estar Las videoconferencias Cada vez Tenemos más Videoconferencias O sea Si vemos Como progresión Yo También tengo El dolor De que eso Nos quita Los viajes Los encuentros Personales Tú y yo Nos conocimos En un evento Las posibilidades Infinitas Que da Y que La vida Íntima La vida Afectuosa La vida De creación De conocimiento Es colaboracionismo El conocimiento Es cada vez Más colaboración O sea Que Yo creo Que es una Cierta Tristeza Pero Vamos a ver Que da El futuro Correcto O sea Creo que El futuro Nos puede dar Muchas oportunidades De la La teletransportación Y andás a ver Si no tenemos Una educación De teletransportada Creo que Todavía Yo decía Muy irónicamente Alguna vez Que bueno Matrix Nos mostró Un camino Muy raro De creación De competencia Es obviamente Ciencia ficción Pero la ciencia ficción De Julio Verne Del siglo XVII Fue parte Del desarrollo De la ciencia Del siglo XX Y hoy Matrix Yo siempre hago La ironía Lo hacía Hace un ratito Con María Elena Que es Bueno Tomaremos Una pastilla De química De tercer año Y compraremos En la farmacia Porque al final Son conexiones Neuronales Y bioquímicas Del proceso De aprendizaje No se sabe Cómo Pero en esos 100 millones De neuronas Que hay en la cabeza Ahora se está Tratando de hacer Obama empezó En el 2013 El mapa Del sistema Neuronal Todavía solo Medimos áreas Y no El impacto Y la reacción De cada neurona Nosotros vamos a llegar A tener una ciencia Educativa Hoy yo creo que estamos En un paradigma Bueno, más allá De la discusión Paradigma Ciencia Estamos en una aproximación Con poca base De cómo se está Aprendiendo en serio Y los estudios Que se están habiendo Sobre neurociencia Que son preciosos Van mostrando Aperturas Y riquezas Creo que el camino Va a ser Más hacia la neurociencia Va a ser más Hacia una conexión De una pedagogía A la neurociencia Y en la medida Que se logren Encontrar Interfaces Y procesos Vamos a tener Una educación Mucho más ajustada A la eficiencia De los aprendizajes Hoy es De alguna forma Un cierto tanteo ¿Correcto? Si el niño Más o menos Parece que con la musiquita Temprano Bueno, vamos a poner Musiquita temprano Pero no tenemos Las causas específicas De cómo es el proceso Bioquímico En el aprendizaje Creo que El camino Para mí Es un camino Hacia La neurociencia Y va A reestructurar Parte de los Campos disciplinarios E intelectuales Orientados a ver Hacia dónde La neurociencia Y la neurociencia Está dando Algunas cosas Muy interesantes Está muy dando Por ejemplo ¿Por qué hay una relación Entre la afectuosidad Y el aprendizaje? La gente contenta Aprende mucho más Que la gente no contenta Y los tipos ya Lo han ido probando Respecto a las curvas Bioquímicas O sea Empieza a haber Unos avances Que nos están dando Un camino Que yo creo Que va a cambiar La pedagogía Hoy la pedagogía Informática Es un instrumento Que tiene que ver Con este mundo digital Pero que yo lo veo Que en el más Plazo más avanzado La gran ciencia Es la neurociencia Que nos va A estructurar Cambiar A ajustar No es que va a desaparecer La pedagogía Pero la pedagogía Va a tener un cimiento Más apoyado En otro campo Nuevo disciplinario Buenos días Una pregunta Este Yo vengo De un sistema De tecnológicos Que pertenecen A la red Del Tecnológico Nacional de México En la que Prioritariamente Se forman A estudiantes Con una visión De ingeniería Desconozco Si es una moda Desconozco Si es una tendencia O una realidad Pero dentro Del Plan Nacional De Desarrollo Nos solicita Que dentro Que los estudiantes Se formen También con un enfoque Integral Y que las mismas Tendencias Del sector productivo Requiere de competencias De soft skill Para los futuros Profesionistas De manera efectiva Y de manera palpable ¿Cómo garantizar En el proceso De educación A distancia Y el mercado laboral ¿Cómo garantizar Que el estudiante Realmente Está propicio A tener Estas habilidades Actitudinales Estas habilidades Blandas Para poder Proyectarse A través De una profesionalización Más efectiva Y tener mayores Posibilidades De empleabilidad Porque considero Que eso a lo mejor Desde mi punto de vista Y desde experiencia propia Pudiera limitar Un poquito La inserción laboral Ahorita yo me encuentro Estudiando Una maestría En educación Semiscolarizada Y veo la diferencia Cuando toco Las asignaturas Virtuales Las asignaturas A través de Plataformas virtuales Con la parte presencial Coincido con usted Que esa interacción Persona a persona Con el docente Con los compañeros Propician más Estas habilidades De diálogo De tolerancia De liderazgo De sinergia Que no las he identificado Yo En las asignaturas De Que llevo A través A través De la plataforma ¿Cómo lograr Esta garantización De estas De esta Necesidad Que la política Educativa Nos lo está exigiendo Y que también Es una Tendencia Que también Vemos Hacia Hacia la profesionalización De nuestros Egresados Comparto contigo O sea Vamos a ver La educación A distancia Puede ser El mecanismo Más eficiente Para transferir Información Pero como ahora Estamos cambiando En los últimos años Cada vez más sólido Estamos reconociendo Que el tema No es la información Sino las competencias Y las competencias Agrega Muchas cosas Que Competencia Interactiva Competencia Ética Competencia Relacional Etcétera Que no son Tan fáciles Y ese es un Gran tema De la educación A distancia O sea Para transferir Información Perfecto Para transferir Y crear Competencias Que requiere Tanto la información Como las habilidades Y por lo tanto Las destrezas Son necesarias En un escenario Práctico O sea Hay también Una problemática De la Reconstrucción Digamos O La revalorización De la educación Práctica Desde Cante En adelante Hemos abandonado La educación Práctica Hemos puesto Teorías Sobre teorías En el proceso De enseñanza Y eso ya Está En decrecimiento Y empieza El tema Del aprendizaje Práctico Más allá De ser En los Tecnólogos O en los Tecnólogos Más allá De ser En la física Teórica O en un Escenario Práctico O sea La práctica Es Es un Escenario De aprendizaje En laboratorio En talleres En equipo Yo creo Ese es el gran desafío De la educación A distancia Creo que también Empieza a haber opciones O sea Los modelos De simulación Son mucho más ricos Que los modelos De casos Porque los casos Se refieren A un caso ¿Correcto? Los modelos De simulación Te permiten Multiplicidad De casos En un sistema Informático Yo creo que eso Probablemente Pueda dar El valor De la educación Semipresencial O semivirtual Yo En un artículo En algún lado Hacía un análisis De Cómo Para algunas competencias Variaban Las pedagogías Y las modalidades Educativas O sea Para Las competencias Internacionales Lo mejor es viajar Lo mejor es irte A Estados Unidos Seis meses Para aprender idiomas Esa competencia No la adquieres Es lo que llama Jevons Jevons Un filósofo Decía Tú podrás leer Todos los libros De París Podrás ver Todas las fotos De París Podrás ver Todos los mapas De París Recordar las calles Pero la vivencia Solo la vas a tener El día que llegues A París Y por lo tanto Jevons Planteaba La diferencia En la categoría De vivencia Como parte Del aprendizaje Por lo tanto Sin lugar a dudas Yo creo que ahí Es un gran desafío De pedagogía De discusión De construcción Hasta tanto Eso no se resuelva Yo creo que tenemos Algunas limitaciones O tenemos Que en algunas competencias Somos más fuertes Y en otras competencias No somos tan fuertes Pero yo siempre me hago Una pregunta a la vez Vamos a ver Las iglesias Las iglesias Las iglesias Las iglesias garantizas La educación La educación a distancia De hoy No va a ser La educación A distancia Del futuro Así como la presencial De hoy No es la presencial De hace 50 años Estamos en un proceso De construcción No solo De teorías Que nos permitan Obviamente La pastilla Puede ser una parte Pero no parece ser Hoy Que el instrumento Sea lo más eficiente Ya Nos estamos Por allá Pedir una Una joven La mano Creo que daría tiempo Para una última Gracias Buenas tardes Mi nombre es Silvia Irene Me vengo De la Autónoma De Guadalajara Soy coordinadora De educación A distancia Y bueno Me voy a parar Porque me voy a cansar Mi pregunta Ahorita que ya tocaron Las demás partes Me dio mucho gusto Que hubiera mencionado A la película De Matrix Porque estaba dudando En hacer unas preguntas Va en relación A una tendencia A una mega tendencia Que hemos identificado Varias de que estamos Y en el grupo Que es la gamification ¿Qué? Se refiere Gamification Lo que viene ahorita Como los juegos Los juegos virtuales Que están en una Pues se dice A la alza Podríamos decir A nivel internet Digamos a nivel mundial O a nivel global Los juegos electrónicos Los videojuegos Vamos Voy a enfocar un poquito A las aplicaciones también Que ahorita Todas las personas A través de un dispositivo Pudieran tener O pudiéramos tener Y simplemente a un clic ¿No? Descargarlas Y usarlas Esto Este menciono Tiene que ver Con lo que es La diversificación Con lo que viene a ser La economía también De la educación La pregunta Es Nosotros como educación Como universidades Decimos que Estamos ofreciendo Educación Eso es nuestro producto Sin embargo Las personas Hablemos desde Infantes Hasta adultos Nosotros mismos Estamos siendo Bombardeados Al mismo tiempo El beneficio De tener Cualquiera De estas Aplicaciones Virtuales Que ahorita Si lo refiero Un poquito A este A McLuhan Cuando habla De digital Lo que es Puedo decir Plano O sea Ceros y unos Y virtual Lo que se parece Mucho al mundo real En este sentido Nosotros como universidad Por parte de la economía Podríamos decir En cuanto a economía De recursos Que ya existen Hay recursos Excelentes Multimedia Que son realmente Virtualizados Y llega el momento En que uno puede Confundir Si es una película Con humanos Grabada O si es una película Con avatares Generados Y creados Virtualmente Por ese lado Podríamos decir Que en cuanto a economía Para nosotros Como universidad Generar esos recursos Es muy costoso Y no todos Estamos tendiendo A ello Sin embargo Las compañías Grandes Están produciéndolos Pero no están Con el soporte académico O la parte de valores Como ahorita mencioné Y principios Pero esos están ahí A disposición De quien quiera Entonces por una parte ¿Cómo podríamos Nosotros medir O prepararnos Para tomar Esa Atender esa tendencia Que está haciendo Por un lado Y por el otro El rol docente O el rol de las personas Que somos mayores A las otras generaciones ¿Cómo debemos Considerar Y hacerlos Conscientes De que esa virtualidad Porque ahorita Ya se pierde La relación Entre la virtualidad Y lo que es la realidad Yo le llamo A lo inanimado Ya lo animado Porque si entramos Ahorita A un videojuego A mí me gustan Muchos los videojuegos Si entro Entro A un mundo virtual O digamos En el Second Life O tan solo un videojuego Y uno empieza A participar Y relacionarse Con personas De otras partes Pero estás En ese momento Realmente síncrono Y viviendo En un mundo virtual En un juego Entonces son dos cuestiones Son hacia el rol docente ¿Cómo medir Esa que estamos Atendiendo A esa situación Que es una realidad Y en cuanto A economía de recursos Si es producirlos O cómo ingerir En que se produzcan Y se regulen Los que sí generan Personas mejores O promueven El conocimiento Gracias Gracias Dale saludos Al rector De la universidad Porque estuve Con él Le he pasado En un evento En Brasil Y Pasamos muy bien Mira Yo La educación Lúdica Es una educación Que está En el siglo XIX Y XVIII Criticaba Y decía Y fue parte Del basamento De los modelos Educativos Del XVIII De Humboldt Estaba él Que era Prohibir lo lúdico La clase era Seria Rígida Nadie reía Es la La Película Que todos deben Recordar De la niñita Esta Marina Que era un monstruo Que hacía la clase Que os pegaba Y La otra Que era la sobrina Hacía la clase Máfre Yo creo que El camino De lo lúdico Es un camino Del aprendizaje Muy fuerte Los japoneses Están enseñando Matemáticas Con juegos De Mario Bros Y ahí tenemos Un enorme camino Que va creando Lo que ya llamo Lo fenomenológico Del mundo virtual De alguna forma En esa reflexión Con la otra compañera Lo virtual Como un escenario De las relaciones Del imaginario Es lo fenomenológico De una realidad El second life Es eso De alguna forma Yo creo que El camino Del aprendizaje Lúdico Todavía no lo hemos Recorrido Y recién está En sus inicios Pero cada vez El juego El divertimento Es parte Del aprendizaje Sabemos ya Que ser felices Aprende más Por lo tanto Parecería que En el jueguito La gente Que hace Games Y que de alguna forma Resuelve Más rápido Algunas cosas Lo han ido probando Correcto En los ejercicios En las actividades O sea que yo creo Que estamos Y el mundo virtual Yo alguna vez decía Que la persona Que haga el SimCity Correcto Yo le doy un título De maestría En planificación urbana Porque es de una complejidad Y no es cualquier cosa Entonces no es un jueguito Y siempre he querido Que aparezca un SimCity En gestión universitaria Para divertirme Y de alguna forma Poder mostrarlo Yo creo que tenemos Que entrar En una ruptura En un paradigma De la seriedad En el proceso De aprendizaje Correcto O sea Claro Tampoco es que es la rochela Como dirían los venezolanos Que es la fiesta Pero Incorporar lo lúdico Es muy interesante Leer los textos de Stadel Porque al contrario Es el paradigma De la seriedad Que el aprendizaje La concentración El esfuerzo Bueno Son ideas Hasta que la ciencia No nos diga Cuál es la verdad O hasta que la experimentación Nos muestre Y nos apunte Algunos caminos Hasta ahora Estamos caminando En cierto escenario No Con sustentación científica Lo lúdico Hoy Es claro Que hay Una pedagogía De lo lúdico Es claro Que empieza A ver un basamento En algunos casos De experimentación Con buenos resultados Y que también Pone el valor Del recurso Aprendizaje ¿Cuánto vale El SimCity? Y bueno 60 millones de dólares ¿Quién hace un SimCity? Bueno Cuando uno piensa Que la industria Cultural Cultural más fuerte Del mundo No es la industria Cinematográfica Ni la industria Editorial Sino que la industria De videojuegos Aquí hay algo Que está cambiando Enormemente O sea Nosotros teníamos La industria Editorial Que hoy Se acaba de comprar Penguin Books Y se acaba de asociar Con Bettersman Y ya con Random House Y es un monstruo La concentración Es brutal Bueno Eso es Una partecita De una industria De cultura Mucho más fuerte Que la cinematográfica Y esa pena Es una cosita Chiquita De esta enorme Expansión Que es digital Toda Entonces la pregunta Es ¿Acaso no tiene Algo que ver Que la industria Más potente De las industrias Culturales No sea la digital? ¿Acaso no tiene Algo que ver Que está introduciéndose En la dinámica Educativa En alguna forma Aunque todavía La mayor parte De los software Sean meramente Entretenimiento? Yo creo que Es un camino Necesario De investigar En la práctica Educativa Y en la aprendizaje Que nos va a llevar Cada vez más A una educación A distancia En los segmentos Medios De educación media Y de educación básica O sea Todavía hay un paradigma Que la educación básica No puede ser No presencial Por la efectuosidad Es un paradigma Hasta que logremos Probar que O sí O no En concreto Yo creo que Vamos a ir viendo Cada vez El juego Lúdico Entrando abajo Entrando En los procesos De formación De competencias De los niños Y también En las áreas Profesionales De formación técnica Tecnológica Y aplicación Pero lo lúdico Comparto con ustedes Un camino muy interesante Para lo digital Un poco de economía de redes, yo creo que hay diferencias en los modelos, no hay una sola educación a distancia, ni una sola educación virtual, como lo hemos venido viendo, los modelos tienen también implicaciones económicas distintas. Yo quisiera pensar un poco, porque esto seguramente va a repercutir en discusiones que tengamos dentro de lo que es el grupo académico en el SUB y luego en los interinstitucionales, que también compartimos, cómo es que a veces parece que cuando le inviertes, por ejemplo, si una empresa te viene a vender contenido y esa inversión que puede ser alta, en la universidad tenemos un montón de ejemplos de cómo se le ha invertido, por ejemplo, al hardware, decir vamos a remodelar ahorita centros de autoacceso, lo que ha pasado, estamos haciendo un estudio en Colima, por ejemplo. En el caso de la Universidad de Colima, la inversión fue altísima, la Universidad de Colima tiene una infraestructura de las mejor dotadas a nivel de México, a escala nacional y yo creo que incluso de Latinoamérica, para producir City Rooms, hicieron una alta inversión también en laboratorios de realidad virtual, etcétera. Y lo que está mostrando ahorita el estudio es que las tecnologías que se utilizan, los estudiantes lo que utilizan son sus iPhones y sus tablets y que cada vez más es una tecnología ubicua y móvil la que se está utilizando. Y obviamente los costos de la conectividad están pasando a los usuarios, en este caso los estudiantes. Y a lo que voy es como un modelo económico, una reflexión de la economía de redes, tendría que llevar también a identificar que hay modelos en los que la derrama, en este caso el conocimiento o en la producción, los productos muertos, pero desde los estudiantes, el caso de nosotros, trabajamos por proyectos. Se supondría que la formación de competencias y proyectos debiera dar para que un sujeto en poco tiempo estuviera haciendo esa derrama de informes, de impactos en una entidad específica, generando otros productos de conocimiento para otros. Y no es lo mismo que una formación en donde se hace una alta inversión en contenidos, los sujetos resuelven exámenes basados en el contenido y no están produciendo ni derramando nada hacia otros. Ahí el rol docente, lo que me parece es que hay en el caso de los que producen contenido para que otros lo estudien, es un rol, pero el que tiene que hacer que el otro produzca, o sea, cuando tú tienes el rol de que el estudiante sea el que genere y produzca cosas que circulen, conocimiento que también circule, es otro rol. Yo creo que en la economía de redes y en la economía de la educación a la distancia, eso tiene que empezar a visualizar, porque hay toda una tendencia en lo que le llaman el aprendizaje invisible, la economía de los prosumidores, el estudiante como prosumidor, constructor de red, hay toda otra tendencia en la que la economía estaría vista también en función de lo que el estudiante produce, qué contenidos, cómo se enlazan, cómo surgen otras redes de conocimiento en función de eso. Y bueno, es otra línea de trabajo. Sí, muy corto. Yo justo tomaba una cosa porque me gusta mostrarla. Bueno, ahora que es, esta es una aplicación que yo bajé, pongo el dedo y me dice cuál es mi sistólica y distrónica en mi pulso. Los nuevos celulares empiezan a tener, ya para poner la huella aquí, la huella, y además hay otro software en el cual te hace el análisis del ritmo cardíaco. O sea, lo que el aparatito este está empezando a tener cada vez más que siempre decimos, y también habla por teléfono. O sea, la discusión de la educación móvil, los celulares, las aplicaciones, o sea, la computadora en el bolsillo, es de una dimensión, una transformación brutal. O sea, cuando llega a ser ya no un instrumento de comunicación, no un instrumento de juego, sino también un instrumento médico, epa, aquí lo que puede aparecer en estos futuros es infinito y nosotros tenemos que jugar en la experimentación y la investigación. Yo creo que la otra reflexión que hacía mañana, la educación en red hoy es la base de la sociedad. Y yo hace poco hacía una charla sobre el tema de la regionalización y planteaba cómo estamos pasando de aquellos modelos de centralización o desconcentración o descentralización a la educación, la universidad en red, donde los nodos tienen el mismo valor y donde de alguna forma el proceso de circulación del conocimiento es mucho más fuerte. Yo igual creo, y ahí soy medio elitista, perdón, que muchas veces la creación de conocimiento en los estudiantes es muy baja. De alguna forma, en la medida que es tanto el volumen de conocimiento, salvo en las áreas de maestría o de doctorado, en el grado es muy poco el conocimiento. Sin duda hay un conocimiento que se crea que es sistematización, catalogación, ordenamiento, yo creo que es un uso. Pero creo que el mito de la creación de conocimiento en el ámbito del grado cada vez es menor. Y eso tiene que ver con el volumen de conocimiento del mundo. Miren, si en 1950, 1930 para decir un caso, el volumen total de conocimiento era 100 litros, para decirlo en analogía, con los estudios de grado tú podías formar y tomar, o sea, haciendo la primaria, la secundaria y el grado, podías tomarte de esos 100 litros en algún campo disciplinario, 20 litros, 30. Hoy el volumen de conocimiento puede ser un millón de litros. Entonces, no sólo la primaria, la secundaria y la universidad, aún haciéndolo más eficiente y más especializado, y haciéndote la maestría, el doctorado, el postdoctorado, ¿qué logrará juntar? 50 litros, 200 litros, 500 litros. El conocimiento son mil millones de litros. Entonces, de alguna forma, cada vez el conocimiento se nos hace más complejo. Y por lo tanto, el conocimiento empieza a ser un conocimiento en red. O sea, cómo crean astronomía. Y si en laboratorio que están alrededor del mundo, que cada uno hace un poquito aporte, los artículos, que es la frontera del conocimiento, está en la astronomía, las primeras 10 páginas, 5 páginas del artículo es explicar qué hicieron cada uno de los 150 tipos del artículo. Entonces, si el conocimiento ya no es de personas, si no empieza a ser más colectivo, y requiere un nivel de especialización muy fuerte para aportar algo cada vez, y en equipos de trabajo, es cada vez más difícil concebir una dinámica de creación de conocimiento en los procesos de enseñanza en los niveles básicos y medios. Yo creo que hay un proceso de creación de capacidades de investigación, creación de sistematización de información, pero que creación de conocimiento es un escenario cada vez más complejo. Y eso tiene que ver con una hipótesis de que cada vez más que vamos separando la investigación de la docencia. O sea, una cosa es la investigación académica, la investigación aplicada, la investigación bibliotográfica, pero la investigación pesada, eso que hoy en América Latina tenemos el 0,1% del impatente, no existimos. O sea, si borráramos del mapa América Latina en términos de investigación, es trágico, no existimos. O sea, parecería una cosa muy pedante, pero es real. O sea, tenemos el 4.3% de los artículos en revistas indexadas, pero en innovación, en patentes, muy bajo. Yo creo que la investigación se va especializando. Es todo un tema para otro charla más largo. Es un desafío, obviamente es una, como dicen, es una provocación gratis. Pero en todo caso, yo creo que hay que repensar un poco los límites de lo que está la creación de conocimiento real. Y otro es la formación de orientaciones, de la construcción de una vocación hacia la investigación, de la curiosidad intelectual, del deseo de metodologías, pero que este tema de creación de conocimiento en el grado, más allá de que todos cuando hicimos nuestra tesis sentíamos que creíamos, creábamos el conocimiento, cada vez la pirámide para arriba es medio complicada para aportar granos de arena significativos. Pero el desafío es más para una provocación futura. Bueno, muchas gracias.